qué fue sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción otro episodio más por mi canal de youtube es servidores ms snipes como todos me conocen para los que no me conozcan vayan conociéndome suscribiéndose a la página y prendiendo la campanita de notificaciones chicos vamos el flow va 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 vamos el flow vieron el título axo en la casa regresa chicos team queso vamos a ver qué tal andan jugando los chicos de team queso aquí se win en miramar team queso no sé si fue esto master lee no 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 sé en realidad qué fue esto qué torneo que screen fue esta pero vamos a ver qué tal andan jugando los chicos de team queso en específico el axo ustedes saben que me gusta ver cómo juegan estos muchachos porque que de verdad verdad que la sinergia de ellos la tranquilidad con la que ellos juegan es es como se dice de las que ustedes quieren no vibras buenas del poli movado así que vamos a ver qué tal juegan los chicos a ver odio pero te que no lo pueden escuchar a ellos ok lo voy a dejar ahí chicos yo se lo agradezco a ustedes pidiéndome reacciones de 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 ayala y eso a pre que ya se lo he dicho en varios vídeos yo y ayala no bueno no yo no porque yo no tengo nada contra el ayala lo que pasa es que ya no le gusta que le hagan reacciones especialmente canales pequeñitos loco o canales quizás que no sé que no le caigan bien o algo porque yo le pedía permiso a él después del problemita que tuvimos le pedía permiso le decía ahí loco le puedo reaccionar a tu vídeo ya que la persona me lo están pidiendo y el más me bloqueó en instagram así que no sé no sé en realidad cómo cómo explicárselo a ustedes voy a tener que hacer un vídeo pero no para es que no me gusta coger de que vainas y loco no no ni lo voy a hacer el vídeo y lo voy a hacer solamente no lo voy a reaccionar con la iglesia quedó en la espalda pero a mí ella no me cae mal mi gente yo veo sus directos en twitter y todo eso luego para ver qué tal juega y eso no le robo ni el contenido porque me gusta ver también veo marcos también veo a veo a cena veo cajillo veo a todos estos jugadores lo que yo no le robo contenido hacia la gente solamente si si me lo dice y me lo mandan a pedir en el canal quizás ahí diablo loco que es rápido del tm rápido bueno que miramar miramar es así si yo corremos que van a aparecer los favor para atrás cuando sea así hace cinco segundos lo que voy a esperar para escribir los son los de 15 segundos ahí yo voy a cortar el vídeo voy a comenzar a hacer eso porque yo sé que es especialmente cuando se que venga venga sal y limpiema altura ojo la casita dos pisos la casita dos pisos ojo la altura y tan frente a la altura en 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 la altura 25 25 25 cuidado en 20 ojo que se que no explotó a esto loco un poquito más temprano tuvo que tirar se van acá hay muchas cosas se van a la verga se fueron para atrás los dos no quieren pelear esos chicos no querían pelear dijeron bueno papá nos recibieron con granadas estos tigres están ready para la pelea nosotros no nos fuimos no hay autos buena decisión que tomaron tenemos esta entrada igual chicos acuérdense vamos a ver ah si con axel la verdad estaría para holdear ahí para atrás tenemos también los hoyos acá cualquiera de los dos es buena el de axel me parece más piola porque si pecado estaba medio libre vamos a ver otras como de ahí los que quieren entrar mirá no se ven autos pecado boludo por eso mirá boludo vamos para verde hagamos verde por la calle de pecado mandale 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 un muro como ahora si no nos podemos ir después tiran de arriba no yo voy a tirarme por aquí pulsa una pulsa una comienza una le quieren romper el buggy eh oh oh que buen crítico loco le pegó no sé si lo vieron eh muy buen crítico que le pegó ahí el axel casi se lo tumba y de todo es que le estaba pegando bien rico ese man al buggy vamos vamos a pelearle vamos a pelearle los 4 diablo loco a esos manas le pegan rico ese buggy eh le pegue está peleando casi lo noqueo casi lo noqueo me caí marquito vamos de una vamos de una que tiene que curarse son todos viste el del árbol acá en el árbol ya otro ojo inteligente el axel sabe que desde atrás lo van a estar molestando y decidió tirar humo loco buena ojo humo remita que tiran de todos lados no 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 mira lo agarra y no va a poder contar el axel para la próxima nos pegamos por ahí o no peleemos con esos guachos de naranja por derecha o no es lo único que veo hay un minuto chicos hay mucho tiempo todavía y habría que trabajar ya boludo ir pegando zampi o con un coupé por eso estoy en eso por eso estoy en eso loco 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 me cague de la risa loco se dio un susto ni de la madre loco el axel es que ni yo me lo esperaba no se vea todo tranquilo o si a ver si 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 es por ahí es por ahí herman es por ahí herman se que se que iba todo tranquilo todo que no había nadie loco y ese mal le sale de la nada que iba para el mismo lugar que iba a hacer y ese uuuu me cague de la risa loco me tiraron un carcazo esa mierda me tiro con arma me voy a pegar a pata a ver si puedo no quiero alguno chicos ustedes lleven de una anda con el auto de ramas si no nos llamamos viene el equipo vamos para adelante vamos para adelante uy como entraron a zona loco ellos eh bien rapidito los que estaban al frente parece que le avanzaron ojo el equipo ojo el equipo tranqui tranqui curate gato se pegan se pegan se pegan se pegan ya ayuda decir loco atacalo con el arma ya eh porque esa granada puede hacer que no la tiras a tiempo a su izquierda creo que vi a alguien en el piso no la tiras a tiempo o no 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 esa es parte de la ya lo mate el otro se fue muy sigamos trabajando así ojo izquierda miren como me tiraron ojo izquierda hay gente ojo izquierda derecha tambien hay gente hay que seguir pegando a ese chico derecho wow a ellos le dejaron la mejor posicion que tiene esa mujer creo que hay uno ahi en la neguita izquierda la nega la nega la nega la nega ojo izquierda defendamos izquierda chico tambien mirenme miren aca tienen mucha de estos el competitivo se ha vuelto y esto es footnades que tiran ojo ojo esa granada pico bien cerquita loco hay que trabajar a la nega 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 estan tirando unos buenos zumbos vienes vienes de abajo de la izquierda vienes vienes chicos hay el AXO eso me pasa eso me pasa es normal chicos ustedes no saben ni a quien dispararle a la vega loco yo 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 casi casi lo mata dos segundos mas y se um ripe Ven cuando son ads asi de 5 segundos se entiende normal loco Oh mira yo fui a un evento asi de tirar esto para el aire loco el otro dia Eso es magico, magiscal Pero podemos ir comiendo izquierda al fondo Mágico Todo por izquierda Claro pero Por el equipiño, en el equipiño de madera esta vez Se mueve bui Listo, soltado, soltado Tire por izquierda Vamos a acompañarme Avanza por izquierda Avanza por izquierda Uy la posición que van a coger no obvio La jugaron super bien Lo que me tiro La jugaron super bien loco Quedan solamente 4 jugadores ¿Puede copiar uno mas conmigo? Esta marco, esta marco No queda uno, no queda uno cruzando regalado Pinchorra 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 Atragale que piño gato, le copé eh. Jaja, le tiró el salté loco, le tiró el salté ese guacho. Tengo una de tocado, tengo una de tocado, dale, dale. Buena, cinco kills para el Axo loco, la jugaron muy bien, la jugaron muy bien. Por eso es que me encanta ver a estos chicos jugar loco, que tienen la sinergia, tienen la tranquilidad loco, me gusta mucho ver este tipo de juegos, especialmente estos muchachos. Ya ustedes saben, legendarios, vienen de los más allá loco, vamos a ver las kills que hicieron, cinco para el Axo loco, Marco con tres, allá loco con cuatro, y Rema con una recuerden que ganar es lo importante, las kills vienen solas, lo importante es ganar y tener mucha sinergia en su equipo y esos muchachos los tienen. Así que para ello vamos a dejarle nuestro suculento like si no lo hemos hecho y ya sería hasta la próxima chicos. Se me cuida mucho y que mi Dios me los bendiga. Pisao.